Música Mira ese camino para el skatepark, lo más extraño A ver, vamos a ver, vámonos ¡Mira lo bueno! ¡Mira que malón! ¡Mira el atacorante! ¡Mira que entró el cerco! ¡Mira desde aquí! ¡Me he movido! ¡Mira el baño de mierda! ¡Me cae con la maca! ¡Vamos al lado del skatepark para ponerte todo duro! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¿Viste la primera? ¡Cáñese! ¡Cáñero! ¡Vamos! 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 ¡Choooo! ¡Ahí pico, bravo! ¡Sombra que me derrito! ¿Lo viste? ¿Cómo planchó o no? ¡No, vas a hacer el caballito! ¡Vamos, goma! ¡Eso es! ¡Vamos, joder! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios, el puto titán! ¡Está, está, está ya, está! Si os gusta el vídeo, ¡suscribiros, cabrones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Debóneles! ¡Vámonos! ¡Finger Flip Fakie! ¡Pero para allá! ¡Para allá animal! ¡Pero para allá! ¡Finger Flip Fakie! ¡Gracias por ver el video! ¡Finger Flip Fakie! 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 ¡Qué grande! máquina y para el monster la no le presenta a pop japan Al primer tiro Te invito a cenar si lo haces al primer tiro No, eso es verdad Estáis todos detestidos Ya no hay cena, pero Sí, ya hay cena, hombre ¿Cómo no? Cómo mola, vaya parque que se han hecho A volar que el mundo se va a acabar ¿Sí o no? A eso, vámonos ¡Eso, Raider! ¡Vámonos! 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 ¡Olé! ¿Qué es bueno? ¡Qué es bueno! ¡Qué es bueno! está más salido que yo ahí ese es el reto de esa rampa ya puta 3 horas patinando después de 30 y pico un plato de salmón ahumado y patina la brasa qué grande qué es eso? chocolate de cookies además de marca buena valor pero bueno no hago publicidad pero tú es que es exagerado mira al bajón de azúcar que me ha pegado con el sol y la patinada mira ya enfocamos la imagen de la gente de las 1